Tal y como he anunciado en el Pleno Municipal, para las Cruces de Mayo de este año vamos a contar con actuaciones de artista de proyección nacional. De hecho, ya hemos contratado a José Manuel Soto y al grupo Siempre Así, que actuarán en la Plaza del Ayuntamiento el sábado 7 de mayo. Desde la Concejalía de Festejos estamos ultimando el programa completo que se desarrollará los días 6 y 7 de mayo y quiero recordar que en el año 2020 ya teníamos preparada la programación y tuvimos que suspenderla por la COVID. Actualmente las restricciones son menores y nos permiten retomar este evento, siempre con las medidas sanitarias necesarias. El programa completo lo presentaremos más adelante, aunque adelanto que entre las novedades de este año destaca también la participación del Grupo Folclórico de La Palma, que montará su cruz en la Cuesta de la Baronesa y nos hará disfrutar con su baile y su música tras varios años de ausencia.